Vámonos a la ciudad de Somerton. Y bueno, le tenemos más información en torno a los dos hermanos arrestados referente al asesinato del barbero de Somerton. Laura Mesa se encuentra del otro lado del estudio con todos los detalles. Adelante, Laura, te escuchamos. Así es, ¿qué tal? Muy buenas tardes para ti, Oswald, y para todos nuestros televidentes. Y mira, arrestan a los posibles autores del asesinato de Leonardo Meléndez, residente de Somerton, quien fue privado de su vida tras recibir múltiples impactos de bala en el patio de su casa. Cerca de dos hermanos, quienes ya fueron acusados ante la corte bajo los cargos de conspiración y asesinato en primer grado. La madre del joven asesinado, pues bueno, nos brindó una entrevista exclusiva para Telemundo 3 Noticias, y esto fue lo que compartió para nosotros en referencia a la reacción de ver a los sospechosos de este crimen hoy por la mañana en la corte. Se me fue informada, vino el oficial Garza y personalmente me dio la noticia en mi casa. ¿Cómo se sintió usted al recibir esta noticia? No te puedo decir que me sentí contenta porque no estamos contentos, pero sí sentí un alivio del saber que ya están tras las rejas y que se va a hacer justicia. Buenas noches. Y ya está.